Dale, dale. Ya le dice una. Ya le dice dos. Ya le dice tres. Digo, no se acabó. Qué fuerte eres, Santi. A ver una niña que no le haya pegado esa pequeña. Cabe, ven, qué tantito. Háganse para atrás. Háganse para atrás. Háganse para atrás todos. Dale, dale, dale. No quedas perdido, porque si lo pierdes, este es el camino. Ya le dice una. ¡Fuera!